Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy volvemos con un vídeo especial como anuncié en el anterior vídeo, vídeo especial sobre los saludos que muchos de vosotros en los comentarios me pedíais y en el vídeo en que proponía este objetivo de hacer el vídeo de los saludos. Habéis, bueno, ha sido el vídeo con más comentarios de todo el canal. No me lo esperaba para nada. Siempre veía gente que quería que la saludara pero es que tanta gente, tantos comentarios, no me lo esperaba. Creo que son unas 60 personas en total, más o menos. O sea, impresionante la verdad. 70 personas que quiere que la salude entre los comentarios del vídeo, algunos del Facebook también. Así que, bueno, y algún que otro comentario suelto en otro vídeo que, bueno, tenían que ser todos en el vídeo especial en que proponía la cosa. Lo habéis comentado en otros vídeos, pero bueno, os he recogido también. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, como sois tantos, haré una primera parte, en un primer grupo de gente, como sois tantos en el principio del vídeo. Luego haremos un vídeo especial de un nivel de, al menos volveremos al antiguo Egipto, algún nivel con plantas premium, ya que nunca utilizamos plantas premium, las vamos a utilizar aquí y al final del vídeo haremos el resto de la gente. Estáis todos, espero, espero que no me haya olvidado de ninguno y también perdonad si no pronuncio bien los nombres, ya que algunos no los he escuchado nunca, ni los apellidos tampoco. Así que, perdonadme y sobre todo daros las gracias a, bueno, todos los que habéis comentado, pero igualmente a los que no habéis comentado, a los que veis, bueno, dais los likes, a los que solo veis los vídeos aunque no deis likes, estáis ahí siempre en el canal anónimamente, también os doy las gracias. Y vamos a empezar a saludar al primer grupo de gente, así que un saludo para Ernesto Daniel, otro para José Méndez, Lucas Capodano, Francisco Torres, Brian Bonilla, Cristian Bayona, Alejandro Martínez, Juan David Torres, Mariano Coutoune, Brian Acevedo, Juan Villatoro, Luis Ángel Flores Sánchez, Río Bakura, Jairo Troll, Joaquín Morín Monsalve, Ethan García, otro para Marco, otro para Robert López, AlexGameplays97, Miguel Hurtado Mosquera, Tomás Gamer, José Tomás Reyes, Johnny R, Deniz Arias, Creeper777, Bombivir, Gameplays e Info, Kevin Ortiz Sánchez, Emiliano Batistini, Roberto Zurutuza, Andrew Villeda, Samuel Ortega, Tassani y otro para Critical, JRZ. Pues bien, madre mía, cuanta gente, un saludo para todos vosotros, y ahora vamos a por el Antiguo Egipto y luego a por el resto de gente, vamos al Antiguo Egipto, hace tiempo que no volvemos al Antiguo Egipto, aquí empezó toda la serie en el canal de Planks vs Zombies, todos los niveles pasados, aquí además, ahí vemos la pirámide de la perdición, que de paso aprovecho para deciros, menos que me comentáis en los vídeos, dejé de subirla porque perdí, no sé dónde metí o si borré la vídeo que hice de no sé qué nivel, lo perdí y luego continué grabando y me quedé aquí en el 31 porque perdí los niveles, así que me sabe mal, pero la serie que queda así, queda en el nivel que quedó porque perdí el vídeo y me sabe mal dejarlo a medis y hacerlo mal, así que lo siento, aunque me lo pasé bien, me lo pasé bien subiendo en la pirámide de la perdición, muy difícil, muy difícil, así que vamos, vamos a escoger nivel 17 del Antiguo Egipto, objetivos para alcanzar el éxito, nunca tengas más de 14 plantas a la vez, bueno, objetivo más o menos fácil, a ver qué zombies nos vienen, vale, nos viene el de la antorcha, sobre todo el más difícil y este tipo de días yo empecé, para los más, los más viejos en el canal lo sabréis, para los más nuevos no, yo empecé el Antiguo Egipto cuando el mapa era diferente, o sea, este nivel, variaron los niveles y quizás no lo hice, así que puede que sea nuevo, así que vamos, vamos a escoger Virasol y vamos a por las plantas Premium, claro que sí, Jalapeño, ¿qué planta podemos escoger más Premium? Carto Teledigido, Chile Fantasma, bueno, creo que yo, son las únicas plantas Premium que tengo, o sea, Jalapeño lo compré con dinero real ya que, como el juego es gratis y me han proporcionado tantas horas, ¿qué menos que comprar al menos una planta Premium? Las otras son con gemas, esperemos que el boniato lo consigamos pronto, a ver, a ver si puedo conseguir las gemas antes de que se vaya, y a ver, alguna planta más, repetidora, peta cereza y... ¿cómo tenemos la lechuga iceberg, por si acaso, con el de la antorcha? Así que bueno, equipo muy raro, nunca hemos utilizado todo este equipo, así que vamos a por ellos, venga, que empiece la acción, ganas, ganas de utilizar este equipo de plantas Premium, madre mía, aquí habrá espectáculo, empezamos, vamos el Virasol que nos proporcione solecillos, me imagino que con las plantas Premium será más fácil que nunca poder ganar el nivel, ahí vemos el primero, vamos aquí con el Virasol, vamos a paralizarlo un poco, perfecto, ahí lo tenemos, vale, lo paralizamos, mientras vamos cogiendo solecillos, ponemos el Chile Fantasma aquí, que de paso vaya destruyendo un poco las lápidas, venga, 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 perfecto, zombie fuera, otro Virasol para aquí, bien, 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 vamos, peta, tiene que petar, a ver si petamos al otro, uff, casi, casi hacemos un combo, vale, pondremos el último Virasol, y ya empezaremos a plantar las plantas buenas, pondremos una repetidora aquí, que nos ha dicho que no la utilizamos en este nivel, vale, y ahora el Cardo, el Cardo teledirigido con el disfraz y la cabeza del pato, qué bueno, vale, ahí va atacando automáticamente, sin manos, estamos jugando sin manos, señores, el Cardo teledirigido lo hace todo solo, así que nosotros solo tenemos que recuever los solecillos, muy bien, pondremos otro, aquí, perfecto, los van atacando, estén donde estén, implanta muy útil el Cardo teledirigido, vamos a paralizar este, y de paso, bueno, no va a durar nada, bien, 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 jalapeño, jalapeño para ese, perfecto, madre mía, se queda sin nada, nos dan el nutriente, bien, 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 ahora aquí pondremos, bueno, que salgan, que salgan, salid, salid, es que no duran, no duran nada, peta cereza aquí, ahí lo tenemos, grande, de qué grande la peta cereza, ahí pondremos el chile, fantasma, bien, bien, lo destruye todo, lo destruye todo, vamos, tiene que petar, y era una buena explosión, venga, peta, 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 que vienen muchos, perfecto, ahora vamos a por el super chile fantasma, aquí lo vamos a meter, super chile, te queremos aquí, oh, nos dan una gema, claro que sí, vamos, 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 quiero terminar con un jalapeño, nos lo reservamos, venga, venga, jalapeño, aquí, ahora sí, jalapeño, a por él, perfecto, qué grande, qué grande el jalapeño, madre mía, qué espectáculo, aquí con todas las plantas premium, superamos el día, hemos conseguido una gema, mira, 90 creo que ya tenemos, nos faltan, nos faltan menos ya para ver si podemos llegar al boniato, si no, si sale alguna planta premium con joyas en el siguiente mundo, ya casi la tendremos, así que bueno, objetivo cumplido, hemos disfrutado un poco con las plantas premium, y ahora vamos a por el resto de saludos, que aún queda mucha gente, así que vamos para allá, un saludo también para Raúl Blanco, otro para Java Gamer, Eric Medina, Jared D, Boris Saez, Joaquín Morín Monsalve, Andrés de la Cadena, y otro para Valeria, Tenefero 500, otro para Jair, Ricardo Acosta, Kevin Tortora Gámez, Cristian López, Fabiola Flores, Oscar Aguilar, Luis Pinelo, Cristian Tierra Blanca, Paul Hernández, otro saludo para Gilmer Reyes, Tonax Sánchez, Julio Aguirre, Gas SD, otro para Álvaro, que comentó con el nick de María Rita, Tormo Galvez, un saludo para Dana Camila, Figueroa Acuña, otro para Arnaldo Andrés 2012, aquí me lío con tanto nombre, otro para Marse 172, un saludo para Chona XFMX2000, otro para Vicente Aristía, un saludo para Oriel Giovanni Merino Chávez, otro para Geometry Pass, muchos más para Juan Carlos, Luis Fernando Arón Lociano, Eno Cosvaldo Pérez Zuniga, un saludo para Jesús de la Rosa, otro para Claudia Martínez, y un último saludo para Jairo José Serruto López. Pues bien, todos esos sois los que me habéis pedido un saludo, espero no haberme olvidado de nadie, no sé si habréis repetido algún nombre, creo que no, si no, bueno, tenéis dobles saludos, sois muchos. Bueno, me ha llevado un tiempo apuntarme todos los nombres, muchísima gente que habéis pedido saludos, espero que este vídeo os haya servido para, bueno, yo siempre comento los comentarios que me ponéis la gente, siempre que puedo, cuando me da tiempo el trabajo, sobre todo el fin de semana, por eso si tardo en contestar, es que el trabajo me quita muchas horas, y lo poco tiempo que tengo es para hacer los vídeos, así que nada, queda cumplida, bueno, cumplí la petición de cómo grababa los gameplays, ahora os he saludado, espero que os haya gustado este vídeo especial, espero que os haya gustado el vídeo, y espero que si queréis aguantarme un poquito más, nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente vídeo que habrá en el canal, que aún no sé cuál será, pero aquí estaré, que tengáis un buen día, adiós.